En el 2008, el museo costumbrista denominado el Rincón de la Mora abrió sus puertas al público en general, siendo los vacumenses los más orgullosos de contar con un espacio histórico-cultural que permitiera un reencuentro con sus raíces. Para tal efecto, desde muchos años atrás, don Gabriel Fierro Sarmiento y su familia se dedicaron a recolectar los objetos y documentos que pondrían en exhibición en el local de las calles Manuel Valenzuela y Boulevard Ramón Fuentes, de elegido Javier Mina, Campo 60. Por lo que este día 5 de febrero fue muy especial para ellos, pues cortaron el listón para inaugurar la exhibición de un sistema de proyección de cine que por lo menos funcionó hace 60 años. Gracias a la familia Peinado, lo donó para que nosotros lo demos a conocer a las nuevas generaciones. Junto con el proyector vienen otros detalles como la caja registradora esta, que en aquel tiempo era una caja simple nada más, incluso traía hasta monedas de aquel tiempo, y un control donde controlaban el sonido del aparato. Además de los editamentos ya mencionados, la donación incluye el amplificador de sonido y los rollos donde embonaban las cintas cinematográficas que bien merecieron el nombre de celuloide. Ni qué decir de los carteles que anunciaban las películas que proyectarían dentro de su función en nocturnas y a cielo abierto, tal como se estilaban muchas salas de la época, con mayor razón en el cine Rex, de donde provino este proyector, de los que por cierto andan dos más desbalagados en algún rincón del Valle del Yaqui. Cartelones en los que se leían títulos como Gatillo Veloz, El Sultán Descalzo, Falsificadores Asesinos, El Pueblo Fantasma y El Último Rebelde, que siempre proyectaban en doble función y con derecho a permanencia voluntaria. El motivo de la reunión es para cortar el listón simbólico de esta interesante pieza que viene siendo el proyector del cine Rex, de Don Inocente Peinado. El cine Rex fue fundado por Don Pepe Millán y Don Inocente Peinado en 1957 y la primera película que se exhibió fue El Derecho de Nacer. Por otra parte, además de recuperar la historia vía representaciones físicas y testimonios documentales, a Don Gabriel también le anima a escribir sobre la formación de los ejidos, los pioneros del Valle del Yaqui y sobre las etnias, razón por la que en fechas recientes inauguró una sala denominada Yohowe, que traducido al castellano significa Persona Mayor o Viejo, donde exhiben piezas históricas de los fundadores regionales. También se encuentra una colección numismática del papel moneda que circuló en el periodo que va de 1914 a los años 60 o más, ni se diga de la colección de revistas setenteras y otros objetos que invitan a reflexionar sobre el ayer. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, Para las noticias, reportó Fernando Navarro.